Tocando a Abra Alcaldas, jugará a Biel Puchadas para Adria Bayar Adria Bayar, para Biel Puchadas Biel Puchadas ahí aguantando Se cambia ahí, puede buscar y gol Gol, 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 gol Gol de Biel Puchadas Y vuelve a jugar el Liceo, jugará César Para Daba Torres, Daba Torres Intentaba ahí recuperar el Liceo Para Daba, para Sinto ahí, buscaba el remate rápido Por lo que no viene la defensa del Calda Sinto para César, que salía de portería Y gol, 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 gol del Liceo César que salía detrás de portería Y que la cambiaba toda como Biel Gol, que imposible para Alcaldas Martínez, se va a meter por Galvez Buscaba el pase filtrado ahí, recupera rápido el Liceo No saldrá Tomás Y ahora cuidado ahí, porque Sinto Ricard puede aparcar Y gol, 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 gol Del Liceo Lo protesta ahí De presas para el Xevi Burri, Xevi Burri, para Gabriel Pujadas Que buscaba el pase al segundo palo Cuando tendría que haber acabado él Debería jugar a Daba Torres Para el Liceo, para el equipo visitante Daba, Daba Con ese bloqueo para Francisco Para Guido Y se queda en palo Torres Torres, Torres Que puede buscar una checa y pica Darnau Martínez Y gol, 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 gol Lo protesta todo el Caldas Lo protesta todo el Caldas Porque entiende Que fue gol ilegal Lo protesta todo el árbitro La vuelva a dar a Xevi, Xevi Que se la cambiaba a las dos empresas Xevi, Xevi Que buscaba colgadita Y saldrá ahora el Liceo contra César, César para Daba Que se puede meter Daba, Daba, Daba Y gol Y gol, 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 gol Del Liceo Y marca el cuarto el Liceo Con esa contra rápida Daba Torres Con ese gancho largo Pudo superarlo Bien Arnau Martínez Y cae el cuarto Para el Liceo Jugar a Xevi Ya juega al Caldas Ya se retoma el juego Marco Oztález Para recortar distancias Martínez Para mantener el resultado Y ahí va Marco Oztález Con un gancho Va a marcar Marca el gancho ¡Ay, gol, 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 gol! Recorta las distancias Martínez Después de Varios ganchos Acabó metiendo a Martí Cerda Y aprovechó el espacio Para meter el segundo Del Caldas Cuando es 2 a 4 En el marcador Ahora vemos Que entra Paul Galbas Sí, el capitán Y el gol Gol del Rivas En una jugada La cual Es un poco extraña Y peculiar Pero Acaba anotando Miguel Cañadillas 1-0 en el marcador Moyaguirre se retira Para que entre El joven Django Y doble cambio Al parecer Se retira Borja Y entra Alex Dumenac ¡Y gol, 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 gol! El primero de Marc Vázquez Esta tarde en el Palau Madre mía ¡Qué golazo! Gol, 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 gol Se pone 1 a 1 el marcador Madre mía Aquí vemos la repetición Ales abre el balón Para Alex Alex para Django Alex Vázquez que amenaza con chutar para el capitán, Alex Django Django que entra, Django solo y gol, 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 gol madre mía, que golazo que golazo de Django muy buen gol muy buena entrada ha superado el uno contra uno por Vaya a su defensor, como la levanta y después la pica por debajo del portero muy bien muy buen gol, gol de Girona, 2 a 1 prácticamente 20 segundos ¡Gracias! 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 Tenemos a Marc Vázquez a ver que va a probar para marcar ¡GOL! 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 ¡GOL de Marc Vázquez! El segundo en este encuentro muy bonito ha mostrado muy bien el guante del stick del portero el doble gancho muy bien ejecutado ¡GOL! ¡GOL de Marc! Se ve la pasión que tiene este jugador por este club muy bien ¡GOL de Marc Vázquez! ¡GOL de Marc Vázquez! La tiene otra vez el Rivas con Curro Curro que chuta se la para otra vez el portero de Girona ¡Qué gran exhibición de hoy! ¡GOL de Marc Vázquez! Otra vez, como siempre ¡GOL! ¡GOL de Marc Vázquez! ¡GOL por la escuadra! ¡Por toda la escuadra! ¡Donde Xamaya Barola no llegaba! ¡Qué chute! Marc Vázquez tenía bajo palos Marc Vázquez se prepara ¡GOL! Se dispone Marc dispara directa y... ¡Hace la misma y marca! ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Marc Vázquez! Le hace la misma y el portero no consigue pararla Muy bien muy buen buscada la falta directa es un jugador extraordinario Marc Vázquez el tercer gol que hace en este encuentro Muy bien tirada esta falta directa y con mucha pasión lo celebra Ahí vemos la repetición ahí Alex Alex la cambia de lado para Django para Marc Vázquez Vázquez para Alex Alex otra vez para Marc Bloque interior ahí el chute y parada Marc Castañer la pelota del Rivas que intentará dar la vuelta a este marcador con la falta de ocho minutos y medio para el final ¡Ojo! y el gol gol de Bernat y este que pone un 4 a 4 en el marcador vemos un partido con muchos goles el cual el Girona siempre va por delante a favor a favor del conjunto visitante el equipo visitante juega el balón Miguel Cañadillas va para Curro, Curro para Bernal, Bernal que prueba el disparo y el gol, 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 madre mía que pala tiene este chaval, tres goles ha marcado ya este hombre y dos han sido de chute pala, imparable para el portero. Aquí vemos la repetición, vaya Cañardo que ha pegado, dos contra dos que ha ganado la posesión el Girona, ojo a la contra, y por poco entra ese chute. Últimos cinco minutos de partido, chuta y gol de Django, gol, 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 gol del Girona, gol de Django para poner el empate, segundo gol para él, vuelve el empate en palao, gol, gol, gol del Girona, buen gol de equipo de Xavier García, que golazo que dejan el portero en el suelo. El afición que anima a su equipo para que gane el partido. Juega Nuno Paiva, intentaba combinar con Moncusi, atención porque vuelve a perder la bola el equipo del San Just, y ahora es Nuno Paiva y su entrenador Edu Omat que le dice, tranquilicémonos un poco, tranquilicémonos un poco que esto solo acaba de empezar. Gol, gol, el fin que es Prats Lleida. Es de Sergi, Sebas, perdón, Moncusi, el lanzamiento. Podremos ver la repetición de la jugada, el lanzamiento de Sebas Moncusi, que sube al marcador, es el primer tanto, cuando se llevan jugados únicamente cuatro minutos de partido. Ahí tenemos a Sebas Moncusi buscando posición, lanzamiento por alto, supera el Agilex, minuto cuatro, gol de Sebas Moncusi. Empieza los 15 minutos, 17 segundos para llegar al tiempo de descanso. Sigue ganando Lleida por un gol a cero, tanto marcado en el minuto cuatro por Sebas Moncusi. En un lanzamiento lejano, cruzado, al que no ha podido responder el Agilex. Jugando Crespo. La bola no ha llegado a la portería de Martí Zapater. Gol, gol del Sanjus. Gol del Sanjus. Creo que ha tocado en última instancia Joan Pujalte, intentaremos confirmarlo. O Edu Fernández, veremos quién de los dos ha tocado la bola en última instancia. Lo cierto es que en el minuto 10, ahí vemos la jugada, el lanzamiento lejano, toca Edu Fernández. Sí, minuto 10, gol de Edu Fernández. Importante como todos, pero es que para Lleida está ascendental, ahora ha caído Nico Heda. El público se está enfadando mucho con los colegiados, pero mucho no entienden en algunas acciones cómo no se señalizan como mínimo, como falta. Cristian Rodríguez. Jugando para el interior. ¡Atención! Gol. Gol de Edu Fernández. Se ha zafado muy bien de la defensa lejana. Y marca, eso sí que es un mazazo absoluto para las aspiraciones del cuadro lejano. Y le vemos buscando bien por bajo. Está mojada, está resbalando, ahora se va Xavi y entra Marc Ullé. Ahora subió el llador para Gerard Coussat, se acabará la posesión, Gerard dispara. Le evita a Zetchin. Que continuará, sigue Zetchin. Zetchin de nuevo para Furmaché. Se juega para Zetchin. Jugada de pizarra. Ahora es Farrán, que dispara y qué golazo. Y qué golazo de Farrán Furmaché. Y se ha ejecutado el tiempo muerto. Y ahí vemos la repetición. Cómo Farrán se iba por la banda. Y con un disparo fuerte y colocado. No, no se acabará la posición. Ahora es Jordi que disparaba a Zetchin. Ahora es Jordi que se la quiere llevar. Jordi para Marc Ullé. Sigue Marc. Marc. La perderá el Sergi Canet. Que corre con una bala. Sergi, Sergi, Sergi. ¡Gol del Alcoy! Gol de Sergi Canet. El segundo del Alcoy. Del Alcódian. Como quieran que les digan vosotros. Lo celebra Explotación. Como juega el Mataro. La pérdida de Uriol Yadó. Y la pierde. Ahora es Yub Vilá. Sigue Yub. Yub. Para Abel. Al remate. Para Adegiri. Buen remate de Abel. Ahora Xavi. Por detrás de portería. Xavi para Yub. Yub. Para Adegiri. Ahora es Gonzalo Pérez que quiere salir. Este es Zetchin. Gonzalo Pérez. Manel para el Sergi Canet. Manel. Gol. Del Alcoy. Gol. De Manel Hernández. Si no me equivoco. Gol que le entra entre piernas. Después de que esa portería esté movida. Los jugadores del Mataró. Que no se le creen. Un 0-3. E ir en el descanso. Un 0-1. A un 0-3. Duele. Ahora vemos ahí la repetición. Gonzalo Manel al disparo. Y Manel se la lleva con un poco de suerte. Así que es verdad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El teixidor que mueu al banquillo se sienta Jordi Burgaya y entra de nuevo Echrodriguez. El que juega ahora es Gerard Tejido Gerard Tejido con Álex Rodríguez Álex Rodríguez supera ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! El recién incorporado Álex Rodríguez Cargol Disparo buscando la escuadra En el segundo palo Nada pudo hacer Blai Roca a 5'23 Para que lleguemos al descanso Se adelanta el conjunto local en el marcador Álex Rodríguez en solitario Anquerando Buscaba la jugada para Eric Vargas Se le escapó un poquito Atención la va a tener el Noya Que va a marcar el gol, 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 gol ¡Gol! Marcó el 8 Marcó Tony Salvador Una jugada de contragolpe Nada pudo hacer Uruyol Uriol Cudón buscando por debajo Buscando Se incorpora en pista Xavi Rubira Carga el disparo Atrapa Atrapa Uriol Cudón corre el Voltrega Jugada en pivotal de Álex Rodríguez Recupera el Noya Corre Xavi Rubira buscando un pase Pierde pelota El Voltrega cuando va a marcar En un desenlace Marcó Un desenlace Desenlace desamortunado A los jugadores locales Se aprovecharon de ello Los jugadores del Noya Marcó Xavi Rubira Y hay tiempo Aquí vemos la jugada repetida Carga el disparo La pelota que pierde Jordi Burgaya Tuya Mía Y remata final Xavi Allá va Decías, decías Jordi Allá va el conjunto local Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol!